Música Sé que no soy el lucero aquel que imaginaste La paloma blanca que soñaste Pero si soy aquel que te quiere tanto Sé que no soy el más quiero el que te llena de detalles El que finge para ser feliz tu vida Pero si soy aquel que te quiere tanto Por tonterías de mi vida has decidido marcharte Dices que ya no puedes aguantarme Que de mi te cansaste Y yo no entiendo Si hace poco te morías por mis caricias Y ahora quieres alejarme de tu vida Por Dios que no lo entiendo Si mi vida toda te la di Si en mi mundo solo reinas tú O acaso no entiendes Que no hay nada que pueda acabar Lo bonito que siento por ti O acaso no entiendes Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Música Te vas de mi Te vas de mi Y me quedo tan solo y tan triste No quisiera pensar que es eterno el dolor De tu despedida Tan solo sé Que hice todo lo humano para hacerte feliz Quizás lo que buscabas Quizás lo que buscabas no estaba en mi Me equivoqué A mi manera Te di todo para que comprendieras Que eras tú la que mandaba en mi alma Que eras todo en mi vida Y no me canso De gritar con fuerza los cuatro vientos Eres tú lo más bonito en mi vida La que alegra mis días Solo espero que vuelvas a mi Mis errores voy a corregir No digo mentiras Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Olvida todo y ven a mi Ven a mi Que quiero hacerte feliz Olvida todo y ven a mi 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 Ven a mi Que quiero hacerte feliz Música En la ciudad bonita En la ciudad bonita En la ciudad bonita Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Olvida Yo pensaba que la vida Era distinta Cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas Eran fácil como ayer Que mi viejita buena Se esperaba Por darme todo lo que Necesitaba Y me doy cuenta Que tan fácil no es Porque mi viejita Ya esta cansada De trabajar De trabajar Para mi hermano y para mi Y ahora con gusto Me toca ayudarla Y por mi vieja Luchar hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera Y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero que va si el destino es así Los caminos de la vida Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Música Ay mamá Y hombre Y hombre Los hermanos que más se quieren Francisco y gente los da Música Uno sabe que la vida De repente ha de acabarse Y uno espera que sea tarde Que llegue la despedida Un amigo me decía Recompensaré a mis viejos Por la alianza que me dieron Y no le alcanzó la vida Por eso te pido a ti Mi Dios del cielo Para que me guies al camino correcto Para mi viejita linda Compensar Para que olvides el mal De sufrimientos Y que de ella se aparte Todo el tormento Que para criarnos Tuvo que pasar Viejita linda Tienes que entenderme No te preocupes Todo va a cambiar Yo sufro mucho Madrecita al verte Necesitada Y no te puedo dar A veces lloro Al sentirme impotente Son tantas cosas Que te quiero dar Y voy a luchar Incansablemente Porque tú no mereces Sufrir más Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los que imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difíciles de andarlos Difícil de caminarlos Yo no encuentro la salida Los caminos de la vida No son como yo creer Nimo Beltrán Que ese amor sea para siempre No puedo ocultar Que te quiero Que no puedo olvidarte Que quiero estar contigo Que has sido lo más grande Que en mi vida ha pasado Y nunca me he encontrado A nadie como tú Y a pesar de todo Lo que has hecho Con mi pobre vida Te amo Con mi pobre vida Te extraño Con mi triste vida Me muero Traicionaste mis sentimientos Mi vida agoniza Traición porque vives En mi alma Porque ya tuvo que Más tarde Me alegre a tu boca Marcharse Tu llegada no trajo nada Tan solo arrastraron La calma De mi triste vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te han sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño era yo Y que nuevamente quisiera Volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si existe una pena Y tenerte por tenerte ¿Para qué? Amigos Rafael Rodríguez Y Ramiro Gustavo Y Cúcuta Marín Romero Que lindas son Maira Alejandra Y María Claudia Niñas lindas Y hombre Y hombre Gustavo Saavedra Y Romme Silva Y hombre Muchas noches Muchas noches tristes Las que vivo Porque quiero tenerte Nuevamente en mis brazos Regresar al pasado Y olvidar las traiciones Que son las que me tienen Penando por tu amor Porque no he podido Porque no he podido Olvidarte Vas prendida dentro Del pecho Quisiera regresar El tiempo Y que nunca, nunca Me engañes Pero ahora es demasiado Tarde Porque ya lo hiciste Quisiera Quisiera que el tiempo Borrara Todos esos malos Recuerdos Esos que me tienen Sufriendo Pero el tiempo No borra nada Tan solo arrastrado La calma De mi pobre vida Quisiera perdonarte Y olvidar esa traición Libremente besarte Y no sentir ningún rencor Inmensamente duele Saber que te has sido infiel Y no puedo olvidar Que en otro brazo Reposó Ese bonito cuerpo Que solo el dueño Era yo Y que nuevamente Quisiera volver a tener Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si hiciste una pena Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Que ha manchado todo Nuestro amor sagrado Que un día nos juramos Y un día se murió Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte Por tenerte ¿Para qué? ¿Para qué? Si hiciste una pena Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? Pero la traición No me deja Y tenerte Por tenerte ¿Para qué? 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 Amándote en silencio Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés Cuando tú estés en sus brazos Música Sé que esto también te duele No quieres verme partir Ya no puedo detenerme Sé que de ahora en adelante Me toca sufrir Si te falla el corazón Con el pasar de los años Yo seguiré aquí esperando Esperanzado en el día Me entregues tu amor Música Fue muy bonito conocerte Aunque ya muy tarde Él te merece Lo debo reconocer Que tiene todo Si es el dueño de tu amor Nunca debía aparecerme Ni ponerme en medio Si yo sabía Que ya tú tenías dueño El resultado es que ahora Soy el perdedor Tú sigue con él Tú sigue con él Cumple tu deber Muy pronto Vestido de novia Tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma sola siempre vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido Un aparecido Que nunca debió llegar Ni hablarte de mí Acercarme a ti Me recorriendo sufrir En otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga Quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir envuelto En la soledad Y no voy a llorar Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Rigoberto Varón Y Julio César Galvez En la ciudad de los parques En el Valle del Parque Queo García Y Julio César En la ciudad de los parques Un amanecer Tal vez una mañana hermosa volverás Porque alguna vez Te darás cuenta Que me amaste de verdad Y tarde será Porque si tú te vas Yo no te esperaré Si me dolerá Pero no de esperar Que tú quieras volver Y entonces volverás Recordando el amor Que hoy tú quieres dejar Y sentirás dolor Preguntarás a Dios Señor ¿En dónde estás? Si yo era su ilusión Llorando buscarás Refugio en otro amor Y entonces volverán Momentos de pasión Momentos de pasión Que me conmoverán Pero juro por Dios Que no voy a llorar Cuando te voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habías dicho Me habías dicho Que el amor era así Yo no sé por quién Marcela Ramírez Marcela Ramírez Cómo te quieren Hoy mi corazón Espera en la puerta por ti No quieres salir No quieres salir Pues sientes miedo Afuera espera Tu mejor amigo Y temes que ha podido Enamorarse No sientes amor Mientras tanto Yo sufro por ti Y buscas en mí Un confidente Me cuentas las historias De tu vida Mientras me vuelvo un loco Por tenerte El amor es así corazón Me hizo ver por las noches Tu sol Encontrar una estrella en el mar Y traerla Y traerla hacia ti Sin temor El amor La más linda pasión Ya no hay sol Que la pueda quemar Y es por ti Que nació esta ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor Hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Y presiento que cuando llegaste Siempre te adueñaste de mi vida Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Lolita Hernández La madre más linda Iván Andrés Calderón Con sentido Darío Valenzuela El brujo de la consola Consola, 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 consola ¿Cuál será tu sol? ¿Quién alumbrará para ti? Me contaste ayer Que alguien amaba Pero te da mucho miedo decirme Y sospeché que soñabas conmigo ¿Cuál será mi fin? Si tú no me puedes amar Si no eres de mí Será mi infierno Ya no tendré valor Ya no tendré valor para reírme Ya no tendré valor para reírme Y no será lindo soñar contigo Si tu amor no es de mi corazón Pienso que este será mi final Moriré con aquella ilusión De llevarte a mi mundo a soñar Si tu amor no es de mi corazón Dime dónde busco a quien amar Dime dónde busco a quien amar Si eres tú mi mejor ilusión No te vas a escapar Pero sé que sientes mucho miedo No quieres volver a enamorarte Porque un viejo amor hirió tu vida Eres lo más lindo de mi pueblo Olvida lo malo que pasaste Ahora puedes ser más que mi amiga Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote Y siendo tu amigo al fin Perdóname Pero no puedo seguir amándote, y siendo tu amigo al fin, perdóname Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí Tal vez las mismas que de tonto hice por ti Ya no tomas y no fumas en reuniones, porque él te lo pidió Pero sé, que alguien puede hacer lo mismo por mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón, pues tú lo hiciste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pintando las paredes con tantos recuerdos Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Yo no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito inmersión te robó mis sueños Música 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 Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir tu vida Rematé mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio te odiaré Y aunque parezca zurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos valijas llenas de silencio Llorando de un imbécil porque no te tengo Y es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido el corazón Y me salga la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Seré un conexionista si tu amor no vuelve Tengo que conformarme 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 ¡Ay, mi vida! Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidar? ¿Qué formas que no intente su recuerdo siempre habitan en mi mente? ¿Qué no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia desde lejos? ¿Qué siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo? Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque esto es un absurdo Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala 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 Atrácala De ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Atrácala De ti Es justo otra ilusión Y es que no dejo Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mis pensamientos Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala 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 Atrácala De ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Atrácala De ti Es justo otra ilusión Compañero ¿Quién te escucha? Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar para olvidar Así a quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé si por venganza Por rencor O porque tú no le convieres O tal vez O tal vez fue que nunca perdonó Que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores Cuando no eras todo en tus miradas Yo sé que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Perdón Yo a ella la vi llorar amargas noches Cuando injustamente la cambiaba Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Ya tengo tu amor Olvídala mejor Olvídala Arrancala de ti Me busca otra ilusión Olvídala 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 Arrancala de ti Y ya tengo tu amor Olvídala 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 Mira al cielo y te imaginas que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste, no comprendo la razón Tantos momentos felices y hoy la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación imagínate que paso de la risa al llanto Que hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagínate preferiría la soledad aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que pronto volverás Que aunque no sea cierto también fingiré esperar Mánchame la vida con un juramento en vano Que me pides que haga mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Música 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 Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos Y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que fallado puedes explicarme Quisiera escucharlo pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Laray, 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 laray No trates de abrazarme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca 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 Te confieso amor que yo no tengo vida desde que te vi El descaro de pasar a tu nuevo amor Por mi cara y por mi calle sabes que sentí Que te odiaba y que te amaba Mejor me trago las palabras Y que dueño de ti, mucho dueño de nada Dime dónde está el amor que me juraste Ay, no te hagas ahora la que no escuchaste Ven, ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro ¿Cómo terminas de dejarme? No hace mucho tiempo te morías por mí Todo marchaba bien Y ahora es que no somos nada Mucha decepción Y hay que no nos comprendimos Yo no sé por qué O es que acaso yo soy tonto Por más que yo me haga loco Reconozco que tú me cambiaste por otro Sigue tras de mí quitándome la vida Ay, ya conocí tu amor Si era lo que querías Ven, ven Ven y borra esos pajaritos Que me pintaste en ese cielo lindo Que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y mientras yo me muero por tu vida Tú te mueres por su vida Que descaro Si es que los dos no habíamos terminado Si solamente estábamos peleados Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Que descaro Que descaro Venir a enamorarte de otro hombre Que ni siquiera a ti te corresponde Y ya ni me conoces Y ya ni me conoces Que descaro Que descaro Amigo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro Porque mi novia Porque mi novia ayer me abandonó Amigo que le hiciste Dime si le has faltado O acaso fuiste injusto Con su amor Amigo Amigo te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñoso Y me corte muy bien Yo que bien te conozco Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Díbelo Un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle Todo a una mujer Y más que está Y más que está ilusionado Y no se siente seguro De ganar O perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Culpen a mi corazón Y es que la sigo queriendo Estoy desesperado En busca de un consejo Dime Dime qué camino Debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Oh, un osito dormilón Le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocer Sin conocer Julio César Galvis Y Oscar Bueno Grandes amigos Quisiera ser esa fe Que te bendice Que te bendice la vida Quisiera ser tu café Tu despertar Y una mañana Llegar a tu puerta Para decirte Que ya no te amo Para decirte Que ya te he olvidado Para vengarme De todo tu engaño Y allí jurarte Que ya no te extraño Y te diría Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Cual dolor Si ya tú no me quieres Cual amor Si ya tú no me amas Pero yo Te amaré Y voy a extrañarte Y te diría Que ya no me duele Y sentirme culpable De tu llanto Quisiera que me amaras Locamente Para que sepas Como me has dejado Estar en tu lugar Y tú en el mío Para que sepas Como quema el frío Que el sentimiento De esta triste letra Fuera de tu dolor Y no del mío Marlon Escobar Y Quique Galler Eterna primavera En Caracas Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo Para los niños Reinaldito Cubillán Y Víctor Pérez Juanito Borrero Y Eddie Cárdenas Apoyando el polclor Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y redobar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te creas mala culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer Te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Que el sentimiento de esta triste letra A un tío de verdad, verdad Yo no pensé que usted Me fuera a despertar Esta grande ilusión Que tengo yo, que tengo yo Yo no me imaginé Que en usted iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo Mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio Que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromisos Yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme No sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande También, que casi no entiende de eso Por eso perdóneme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, señor Cuando su vida tomate ya Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa porque sé Que a un día muy cercano lo tendré Tengo la esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Juan Camilo, Francisco José y Vivian Los hijos de Domingo Hernández Iván Andrés Calderón Escucha a tu creador Omar Giesir Y el travieso José Jorge Gélez No sé lo que me da Cuando estoy cerca a usted No sé lo que me da No sé qué hacer No sé qué hacer Lo comienzo a mirar Y me hace estremecer No sé qué va a pasar Si a mí me ven Si a mí me ven Mirándole fijamente Diciéndole mucho con la mirada Entonces todos comprenden Que por usted mi alma está enamorada Tengo que ser muy distinta Si no quiero que se enteren toditos Y eso me daría tristeza Si nunca llego a tener su cariño Lo quedo mirando y no sé qué me da Usted me pone nerviosa Pero a cualquier mujer le puede pasar Si como yo se enamora Por eso a Dios yo le pido de verdad Que eso no le pido de verdad Porque lo diré a conocer Señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cercano lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay decía cielo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordarte Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían que otro hombre Te entregaste Un día que me lo quedé de ti Y guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Y se escapó esta nota Que hoy me mata Y este es el motivo Y este es el motivo de mi llamada Si no es así Si no es así Si no es así Ven también Y dime que no tienes otro cielo Si no es así A donde quiera que te encuentres Escúchame Escúchame Y si no es así Y si no es así Ven también Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas Tres noches han pasado y yo lo mismo Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en mí No sé cuánto rencor Te muero Oscar Cantillo Sentimiento Sentimiento Guitarra Para mis padrinos Jorge Díaz El Tote Y Luchi Amor Igual Ansioso Porque el sol se me aparezca Si ni un segundo yo he dejado de pensarte Soñando te despierto tú me besas Y adentro el corazón me arde No sé si tú también sientas lo mismo Y donde estés no puedas conseguir el sueño Tal vez te duela como me ha dolido De haber hecho sangrar los sentimientos Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Si pudiera escucharme Si pudiera escucharme la foto en el silencio de este rincón En la tristeza de esta gran soledad que me dejó tu adiós Que pudiera decirme Que me quema la huella de tu pasión Que estoy llorando porque te quiero en mí Y arrepentido estoy Tres noches y mi vida se termina Tres noches y mi vida se termina No sé dónde estará tu voz de aliento No quiero otra ilusión si no es la misma Que ayer desde que vi tus ojos bellos Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Espero que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento, quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero desabrazarte y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura, son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado, se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si no me entregas tu amor Que le diré al corazón si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir si tú le dices adiós Confieso que muero cada vez que te despides Con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla Y compro un chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerda que me alegré esa vez que me contaste Que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza Me refrescaba el alma Sabía que yo te consolaría Pero en cambio tú has pensado perdonarlo por su error Mientras él daña tu vida estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta que cuando me abres la puerta Dios ha entrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llorarás más porque era roto tu ilusión Si pudieras darme el sí que necesita esta canción Me compraría una botella del tamaño de la luna Para llegar a la fiesta que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón Si te está llamando a grito Si te está llamando a gritos y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarla y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor Que le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Qué lindo es Conocer a alguien Y sentir la impresión De que hace mucho tiempo Ya le conocías Qué lindo es Mirar en sus ojos Ese fuego hermoso Ese brillo lindo De la simpatía Mi vida Todas las mañanas Siempre me levanto Pensando en tu amor Mi reina Ya casi no duermo Siempre me desvelo Pensando en tu amor Y no sé Y no sé si piensas Mucho en mí Esa es mi gran preocupación Pero si aspiro Pero si aspiro corazón Que pronto, muy pronto Tú me des tu amor Para entregarte Para entregarte todo el corazón Y como eres Y como eres un manantial de amor Ven para beber Un poco de ti Música 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 Mi vida Mi vida Me encuentro palabras Para así expresarte Lo que por ti siento Mi vida Tu linda mirada Se quedó grabada Aquí en mis pensamientos Y ahora comprendo con razón Las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón Que tú seas mi luna Que tú seas mi luna Para ser tu sol Para iluminarte Todita tu red Para recibir influencias de ti Y como eres dueña de mi ser Ven para sentirme El dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor Que nació del alma Como un resplandor Yo quisiera verla Un instante en mis brazos Enamorada Enamorada de este pobre gorrión Me canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión Ruiza y Natalita Las bellizas de hoy Como no somos nada ya Ahora soy lo peor verdad Porque no dices que fui tu amor Ahora me tiras en un rincón Estas matándome en vida Tan solo acuérdate Que solo para mi vivías Que solo para mi reías Y ahora te duele No son cosas mías Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Iván Andrés Calderón Con sentimiento Lolita Hernández Que Dios te cuide Darío Valenzuela El brujo de la consola Ahora sí que bonita estás Ya no quieres volverme a ver Tus amigas Me han dicho ya Que prefieres otro querer Que no valgo la pena Difícil Ahora creer Que mi vida te importa poco Que el amor se te volvió odio Si antes veías Solo por mis ojos Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate De ese tiempo Tan bonito Tan bonito Volviera otra vez Acuérdate De esos besos Que nos dimos Hasta enloquecer Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Acuérdate No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate 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 No te acuerdas ya Del nido aquel Que te vas a acordar Acuérdate Aunque sea una vez más Que yo te amé Y tú me amaste también Hasta decir ya no más Acuérdate Federico Sán Jorge Araújo Arzuaga Iluminando al Valle Cuentan que se fue Llorando bajo la lluvia Con un arroz en las manos Y en los ojos un dolor Que alguien lo escuchó Suplicándole a la luna Suplicándole a la luna Y va diciendo te amo Con tantos sueños de amor Amigo No pienses que tu vida se termina Por alguien Que no le dio valor a tu cariño Comprendo Que es dura la traición Que ahora te brindan Recuerda Que yo una vez también sufrí lo mismo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ya no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Peque Javier Millón Gustario Los hijos del mayorista Marlene García Marta Cecilia Bertuz Sentimiento Sentimiento Cuentan que al pasar Lo vieron que iba llorando Como borrando los sueños Como olvidando querer Yo que lo encontré Con esa rosa Con esa rosa en las manos Que ella se había marchitado Que iba llorando también Amigo Yo sé de una mujer Que si te quiere Tú en cambio La has visto solamente Como amiga Olvida 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 Esa que te engañó Cobardemente Levanta La frente Que tu vida No termina Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ella no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Amigo Amigo Yo también sufrí Cuando me hirieron Yo también lloré Por unos sueños Que guardé en el alma Y que nunca se dieron Y mira que ahora soy feliz Sonrió de nuevo Si encontré por fin Un amor bueno Una mujer que me ama Le doy gracias al cielo Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ella no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila Tú no ves Que ella no es de alma buena Búscale Otro sendero a tu vida No llores Que no vale la pena Y déjala Que se marche tranquila María Clara Y Andresito Lopera ¿Cómo los quiere papá? No será la última vez Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pello Sangrar de olvido No pensé que iba a llorar Si dos mil veces Me dio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma condenada A vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera En mi otoño Y lo hice imposible No creí enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Y a los lejos Que yo sería libre Si la encuentran Si la encuentran un día O por ahí Díganle que la quiero Que aprendí a suspirar Por su nombre La estoy esperando Cuéntale algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Que vea alguna estrella Brillar Si sus manos Me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios Besarán mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca la he de mi feliz Y que en verdad me enamoré Daniel Alexander E Iván Andrés Calderón Con Sentimiento Dami en Felipe Velazco Dami en Felipe Velazco La Esperanza de papá No sé si es tarde al llorar, un sentimiento que aún en mis manos No le escuché nada antes de herirlo, no la debí lastimar, no Si yo sabía que me estaba amando, que si viviera por mi cariño que hoy es Un cariño que me imaginé, que nunca sentía, yo hice clave en mi pecho una espina para desangrarme Yo fui quien le compró a mi tristeza, sus propias heridas, al no ver la tristeza de quien tan solo quería amarme Si no es tarde y la encuentran por ahí, díganle que la quiero Que ella puede quitarme este infierno, que puede salvarme Que a pesar que un día la hice llorar, también estoy sufriendo Que perdone esta vida que venga, que quiero adorarle Que no he podido ser feliz, que fue mi culpa ya lo sé Que nunca la he debido herir, y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor, que yo no he vuelto a sonreír Que ella es la vida en mi Dios, que por favor regrese a mi Que veré alguna estrella brillar, si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol, si sus labios besaran mi boca El sentimiento de Julián, para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, que importa, más no te voy a rogar Eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo ¿Qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos si yo fuera un amo De paz De paz ¿Qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar, quiero salir volando Quiero huir de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Amigo Nando de Luque por los buenos tiempos Música Para José Carreño, que es elista de oro Y Juan Pablo Arrieta, rey hombre Ojalá que yo no te tenga que ver Con otro amor más tarde porque voy a enloquecer Tú verás si me haces coger carretera Y estoy buscando vía y tú no te das cuenta Yo soy tu prisionero cual pájaro herido En tu casa, las puertas de tu amor abiertas Y yo no doy para escaparme Estoy más que seguro que ya de mi vida Te cansaste, soy terco pero como hago Si eres mi nido eres mi cárcel Quiero salir volando huir de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pobre pájaro sin alas Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar, quiero salir volando Quiero salir volando huir de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando pero tú siempre me atras Quiero salir volando Iván Álvarez, mi amigo de siempre Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti es lo único que quiero Concédeme quedarte aquí en mi ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hoy he puesto ante tus pies Llénamelo de amor y no de olvidos ¿Qué más quieres que venga a demostrar? Si por ti puedo dar La vida, mi reina La vida, aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y había un velero del mar viajero Y en su destino vamos tú y yo Habas madrinas rondan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Era un velero del mar viajero Y el sol del alba se lo llevó Se lo llevó Giovanni y Luis Ernesto Rosso Y el doctor Gabriel Hernández No sé si pueda hacer algo por ti No sé si pueda yo curar tu herida No sé ni cual idilio vivías tú No sé cuál es tu luz Pero aquí está mi vida Quien dijo que el amor no era verdad Que es vano y que quizás No existe Seguro que jamás te conoció Y en tus ojos no vio Lo triste Que deja en tu inocente corazón Aquel que un día engañó Aquel que un día engañó Tu vida Mi reina Tu vida Que va a encontrar aquí todo mi amor Y el sueño Que una estrella que caía Que caía En tu mirada Y le cante a la luna en tu ventana Luna clara y eras mía Y en ese sueño Y en ese sueño Fue el marinero El mar por ella Me preguntó Si era de Marte Fuera de Venus De mi princesa Se enamoró Y ahí va el velero Del mar viajero El sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Justo Y Julio Chacón En Almanema Se lo llevó Gerardo Yo sé que te vas Tienes que marchar Y no sé mi amor Si volverás Y perdóname Si estoy llorando Es que te siento Mi soledad Se entristece mi vida Porque eres Mi felicidad Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Pasarán los días Y las noches Y las noches Y en mi alcoba Frente a tu retrato Yo rezaré Por ti Porque te vaya bien Y seas feliz Mi amor En Cartagena Rocia Fuentes Y en Maichao Álex Igual Abrilio Cuello Y Marta Si a tu corazón Llega un nuevo amor Lo comprenderé Lo comprenderé La vida es así Pero recuerda La distancia espera Quien suspira Y vive por ti Quien se entrega Sin pedirte nada Así soy feliz Así soy feliz Piénsame Donde tú estés Piénsame Yo soy tu amor Si me pides Antes de marcharte Que te espere Aquí estaré siempre Sabes que sí Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Por siempre te amaré Y te querré Mi amor Camino Loguera Y que sí Mermúdez Muchas gracias ¡Ay Tidak Ay Ay Am Felicio Pimiento, el orgullo de doña Lucila Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte ¿Por qué de mí vas a recordar cada vez que me vea? Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó En cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería Y si recuerda lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos Y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien Con gran disimulo debes de entender, que si he llorado es porque te quise Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, que un gran amor, que tanto recuerdo Doña Guardiola, que Dios te bendiga Marcela Ramírez, que gran amor Me quedó un dolor, porque sabes bien que te quise No puedo negar, que en mi corazón estuviste Y si tu piensas que nunca te quise, tal vez mentiras Porque yo un día iba a hablar con tu papá, y no quisiste Y al recordar por donde estuvimos, tendrás que llorar Porque conmigo aprendiste a besar, y eso te duele Y si preguntas donde me he metido, nadie te dirá Porque de nuevo me volví a enamorar, de una mujer que me brinda cariño En cambio tú, que decías que me amabas, que era pura flor Que siendo mi novia tenías otro amor, que mal me pagas Imposible de olvidar ese amor, ese amor que está dentro de mi vida Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo, que un gran amor Que tanto recuerdo Que tanto recuerdo Que un gran amor Que tanto recuerdo